Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay De Dev Jam Bueno, nos habíamos quedado En... vamos a entrar al mapa Si no, no se Hemos terminado una de las del Anterior que era el club 257 Creo que se llamaba, nadie me olvidé Pinchin memoria pajarito que tengo pero bueno Se han desbloqueado dos tipos Dos lugares diferentes que se llama Sim Energy Power Plant y Babylon que es otro bar Y bueno Antes de eso voy a ver por qué En el anterior video no se activaron Mis nuevas habilidades, no? Entonces, quiero ver por qué Quiero ver por qué, qué pasó Y quiero aprender unas nuevas habilidades Ah, faltan 2500 puntos Ok, bueno tendría que ahorrar Pero seguramente me va a dar más puntaje después Así que voy a aprender otro movimiento Más de paso A ver, cuál es este? Rechazement Ah, la miércoles Ah, la miércoles Y... y cuesta 1500 Parece que es bien poderoso Yo me acuerdo que entre más poderoso O sea, más puntos tenía El... el... el ataque Era más poderoso, no? Ehm... bueno, yo digo que lo vamos a comprar Me voy a gastar Me voy a gastar a mis 500 Ah, qué mierda Ok, y lo vamos a asignar ahora sí A ver si no se había asignado Ok, la de arriba vamos a ponerle ese ¿Quieres? Ahí está los... ah, ok Tenía que apretar X Que idiota Izquierda y derecha va a ser Art of Pain Y abajo va a ser Speedback Listo, pero por si acaso compruebo Ya está Y listo, ahora sí Vamos, 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 vamos Ahora sí A... Pues cuál Bueno, vamos a Babilón A ver qué tal es Y tenemos a... El hombre elefante Bueno, Elephant Man No sé el pinche nombre más feo Meca Y solo Solo porque está forever alone El pobre Sol Ahí vamos a ver Contra Elephant Man Yo creo Vamos a ver qué tal nos va Nectos de contra Elephant Man ¿Por qué se llama así? WTF Podrías haber elegido el nombre más bonito, no? Pero no El hombre elefante Y más negro todavía ¿Qué? Elefante negro A ver, vamos a ver Y los pinches aviones que están pasando por ahí ¿Por qué no molesta? ¿Qué? ¿Qué es Batman? ¿Cómo que es Batman el pinche negro? ¡Oh! ¡Patele! En la parte de abajo ¡Concha tu vida! ¡A mí me vas a... ¡A mí me vas a... ¡A mí me vas a un patino negro! ¿Eh? Oye... ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Soy! ¡Ah! ¡No! Pinche negro ¿Cómo te gusta destruir todas las cosas del mantenimiento? Ven acá ¡Ven acá! ¡Eso es! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Contra la luz! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ven aquí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos a hacer la habilidad nueva! ¡La poderosa! ¡Pero antes le voy a pegar un chingo este chistoso! ¡No! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo acá! ¡Ven aquí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mierdole! ¡Párate! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Qué columna! ¡No le quitó mucho! ¡Pero ya! ¡Bueno! ¡No importa! ¡Oh! ¡No! ¡Suelta! ¡Ah! ¡Ah! Oye No, se está vengando Se está vengando el negro, ya me quitó hasta el rojo No, negro, no Pinche negro Coño No, 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 no Ya me mató con el público Aaaaaah Pinche negro, maldito No, te requiero un rematch Vamos con el rematch Porque no sé qué pasó acá Que me sacaron la muerte Eh, eh, negro Eh, negro Ahora ve Ay, apañado Eh Eso es Eso es Ven aquí Bien, compadre Eso Eso Casi Ven aquí Ah Eso es, ahora sí Cae, ok Vamos a usar la habilidad La de abajo La que tengo En la palanca de abajo Toma 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 Ah, no, espera ¿Por qué se hizo? Si yo hice para abajo No para la izquierda Ah, maldita sea Aparte Maldita sea Au Ah Mira aquí Eso Eso No sé por qué se está cortando un poco el sonido No sé si ustedes se han dado cuenta Que como que el sonido está Medio raro Uy Termina patada Este negro No se canse de hacer lo mismo Miércoles Tremendo world round que se mandó Eso Toma Oye Se ha cortado el sonido Y es lo que puedo darme cuenta fácilmente No sé por qué Es medio raro Pero, o sea Sigo en la pelea Todo normal Es como que la gente sigue gritando Todo Pero ya no se escuchan los golpes Como que se ha muteado Lo han dejado sordo a mi personaje Apenectose Chica Sacale la miel Ahí está Ya, cae ok Ahí está Ahí está Yo dije Ya se le acabó el grito El de arriba Toma ¿Dónde está el sonido? No se ha murió La madre Negro de mi Muérete ya Ahí te quedas Listo Listo Chotiras Dios mío Ah pobrecito Muy bien 2378 750 puntos Y el movimiento se llama Good to go No sé qué pasó Con el sonido No tengo la más mínima idea Pero bueno Ahí está Ya le gané Aunque sea Capaz se arregla la siguiente Yo me acuerdo Oh Ahí está la negra Está fe Ay no mames Mejor no vuelvas Hola ¿Cómo estás? ¿Con quién te quedas? Creo que acá me dice Y pues obviamente Yo me voy con Carmen Electra Que me voy a ir con la p*** ¿Cómo se llama? ¿Shaniqua? No mames Y creo que tengo que usarla a ella Para poder ganarle Creo ¿Qué the hell Do you think you're doing? We were just leaving Not so fast Pelea de Pelea de Oh God Acaso no voy a hacer que me vaya a pegar primero Aunque ya me pego, creo Ay dios Ay dios, ay dios Párate Yorgulet Pero mira esta bitch Oh, camisazo Damn, nigga Eso Eso es, eso es Eso Ven aquí No No Suelta Suelta Pero ahora sí No Oh, oye ¿Qué? Eso es No mames, cómo le va a doler Uy, uy, uy Espaldeado Puta madre Uy, uy, uy Oh Ah, su madre Uy, uy Toma 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 Miérgoles Caio aquí Me dejó sordo, güey No, 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 no Ven aquí mi personaje no tan fácil que fue pero bueno ok ok vamos con la rubia rompe parlantes bueno vamos a ver qué pasó al día siguiente bueno no pasó nada porque nos vamos a jugar playstation y claro vamos a ver qué dice timo aunque es buena pelea la noche anterior y no sé qué más aunque es la tienda y que tiene una ropa creo que vamos a ver qué ropa nueva tiene es de chistosos no es en la estrellita a ver qué tienes de pantalones no sé a ver jeans a ver este jean es así no puede ser azul creo que no ves que azul todo azul no 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 vamos a poder a tan negro se nota mucho mejor y no sé qué diferencia tiene estos es que en inglés también sé que lo entiendo un cárcel en con es que el banco a ver qué es eso es para abajo que el pantalón es que está bien subido los pantalones como debe ser pues claro que sí estaba pensando ponerme algo en vez de estos guantes ponerme algo más interesante tal vez como estas vendas a estas vendas así de color negro creo sí 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 los accesorios vamos a ponerle algo en la cabeza a ver tal vez sea algo más interesante esto puede ser no bebé ya le quita el pelo no bebé ya le quita el pelo puede ser este puede ser este hasta a lo naruto a lo naruto aunque este creo que es hacia atrás hacia atrás y el pinche avión que me para fregando le vamos a ponerle de color negro le queda bien a ver zapatos vamos a ponerle botas botas así botas así de este tipo botas así negras no creo que estas de acá con blanquito si estas de acá y vamos a ver si hay un collar así uno así que digas no mames tremendo collar un reloj así gigante a la caucha como estas ¿hay algo específico? creo que te parecerás bien con algo alrededor de ti ahí esta doble cadena doble cadena de oro de diamante veinte mil a mi órgoles a ver otra no se a ver ajá esta es nueva creo ah no esta es el defiam el que ya tengo un candadaso ahí esta para que nunca me abran picas no esta que esta feo una cruz bueno vamos a ponerle doble cadena ya que es doble y le vamos a poner de platino puede de plat claro por supuesto en relojes si no le puedo poner arrete si es decir aretes no hay nada interesante así que bueno es suficiente creo y vamos de frente a la siguiente pelea porque se me está pasando el tiempo acá vamos en babilón y la siguiente que se llama meca a ver si le gana a ver si le gana de una sola vez nectos de contra meca meca de que de mecánico o de meca 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 tron o del chocolate meca ese de la tuerquita con relleno de chocolate ese ese no se pues si pues si pero no se a ver te estás en problemas ahora te estás en problemas serios ahora te quieres batallarme a mi bitch? te debes estar estres meca 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 eso es ven aqui ahora si au 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 ah dios mira todo lo que me está quitando au eso es eso es ven aqui ven aqui ah dios no me pude defender eso ven aqui ven aqui contra el foquito chingados no me pude defender y eso y eso y eso no me pude defender van ven acá ahora si hora de la venganza ahhh no mames al dios abajo O tiene que salir otra técnica que no es, no entiendo Vamos, parate No mames, como hacen esos contraataques Oh shit, estoy en rojo Estoy en problemas No mames, no le puedo calcular cuantos golpes va a dar porque a veces da 3, a veces da 4 y hasta a veces da 5 No, caramba, como me hace esos contraataques, esta bien pro eso que hace Bien aquí, bien aquí, bien aquí No, déjate querer maldito negro Ojo Eso Vamos, vamos Demonio Uy No, no, no Ya me voy a morir, ya me voy a morir No me queda vida Carácter No Ay Dios Ven aquí, ven aquí Vamos Vamos Eso Ay no mames No Ah Dios Eso No Oye No mames Ya, listo Adiós puto Uuuh Uuuuh Por poco no la cuento Me he hecho tiras, Dios mío Todos sangrando Ah, su madre Don't come back No vuelvas de nuevo Miércoles, tremendo nombre Para ese ataque, ah, ese está bueno el nombre 350 puntos me dieron Y vamos a aumentar las estadísticas Porque sinceramente me han quitado Muy rápido la vida Vamos a ver qué dicen esos chistosos Ajá, ajá A ver, entonces vamos Ah, no, demonios Vamos aquí y al Al entrenamiento, claro Ah, la caos ya Vamos a ponerle 3 skills Ah ¿Qué le podemos poner? A ver, en vida Vamos a aumentarle hasta ahí, en toughness Vamos a hacer para resistencia No, espérate En lower, porque yo uso más piernas Sinceramente Y en upper strength también Creo que más abajo No, no hay más abajo Me pareció que había Cosas más abajo Vamos a ponerle un poco más de velocidad Y ya se me acabaron los puntos Listo Vamos a una última pelea A ver si lo llego a completar Mira, se abrió otra más Que se llama the dragon house Así que Vamos a ver en Babylon Con esta última Con solo El forever alone Solito y abandonado A ver, pichy rasta A ver si te gano Aunque sea unos 3 minutos Sería bueno 3 minutos de ganarle Como máximo A ver Necto, soy contra solo Porque estoy solito Eh, ok Toma negro Toma negro Párese Toma negro Eso negro Vaya a comer cemento Párese Párese Eso negro Oh shit Venga acá No mames Eso es, eso es Párese No mames Tremendo Tremendo Contra-ataque No, no Esta madre Mi piernita Caos No me lo lanzas a mí Toma Toma Ya está Venga acá Venga acá Yo, vamos a terminar Oh Oh Ya Eso Ah, su madre Pobrecito Menos de un minuto y medio Creo que ha sido Lo que ha durado Vaya que Aumente Esas estadísticas Y Se hizo más fácil 1414 350 puntos El peleador solo Y No way out No hay salida Muy bien Muy bien Muy bien Así que bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Vamos a ver si hay mensajes O cinemática O algo Ok Nos vemos Negro No se dice que vaya Vaya Creo que voy a hacer una pelea Así a la mala De corrido O Man Even with the club My man has managed to take for us We still Losing out The crow You're late In my backyard Listen Crow thinks fear is power But he's wrong A beaten dog May fear you But the second you turn your back He's gonna strike Real power comes from respect That's what our code is all about We win crow's clubs And he won't have a leg to stand on So Next step Blaze You're gonna go up against crack You got it D I'll fall that bitch Like a old wallet Ok Para resumir Más o menos Lo que dice Es que Querían El negro ese que entró Quería atacarlo de frente Vamos a atacarlo a Crow Crow se llama Snoop Dog Y ahí le se come la mugre Pero dice No tranquilo O sea que esto se agarra Esto se gana Con respeto El poder se obtiene Con respeto Entonces Vamos a ir a los clubes Vamos a ir venciendo Todos Van a ganar Respeto Y con eso Vamos a tener Posibilidades de ganarle Vamos a ver Que dice Pero si hace un ratito Fui Pero bueno Jacob Dice Deberías ¿Cómo? You should really Ice yourself Deberías tranquilizarte Tal vez Si tu siguiente pelea Recuerda El grupo Ama al hombre Con el dinero Yo tengo Algunas de las creaciones Para poder Exactamente No sé qué Hacer Exactamente Lo que estoy buscando No sé qué Exactamente Lo que estoy usando No lo entendí Muy bien Que pinche Traductor Que no sabes inglés Bueno si sé Pero no lo sé traducir Al 100% Pero bueno Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Esta parte de Death Jam Recuerda si desean más Comentenlo Denle like Compartan el video Suscríbanse Si no están suscritos Y nos vemos En el próximo video Amigos Chao Chao